Queremos arrancar con esta noticia de que hay una línea de transporte específica que ya tuvo una cancelación de licencia. ¿Cuál es esta línea y a qué zona de la ciudad estaría afectando este servicio que ya no van a tener por el momento? Sí, la línea que fue cancelada ahora es la 159 de la empresa Cotriza, que presta el servicio que viene desde Itá hasta Asunción. Y este era un sumario que de hecho estaba ya iniciado el año pasado y que estaba medio trancado en la coordinación de asuntos jurídicos del viceministerio del transporte. Nosotros al llegar a la administración nos encontramos con una serie de sumarios que estaban trancados y como una primera medida empezamos a revisar esos sumarios. Y al darnos cuenta que no avanzaban los sumarios, sugerimos la intervención de la coordinación jurídica y eso se hizo, el ministro intervino la coordinación jurídica y esa está intervenida por ahora y por 90 días. Se cumplieron ya 60 días y el interventor se convirtió en el coordinador mientras interviene la coordinación. Y este es el primer sumario que salió de varios que estaban trancados. De hecho, esta empresa ya no estaba prestando un servicio desde mayo del año pasado. No registra validaciones en el sistema de control y monitoreo. Y era necesario cancelarlo justamente para encontrar una solución y ver de vuelta un nuevo servicio que se pueda prestar ahí en principio o de manera transitoria modificando el itinerario de alguna línea que está cerca. Y posteriormente a través de una licitación ya pensando inclusive en la reestructuración de los itinerarios y en la nueva modalidad de trabajo que sería tronco alimentador. Entonces realmente yo creo que es un avance. Hay otros sumarios también similares que estarán culminando en los próximos días y semanas. Y hay otros 12 sumarios que también iniciamos ya nosotros que son por falta de buses, la cantidad mínima de buses que tienen que tener las empresas para prestar el servicio. O sea, lo básico como obligación de las empresas es tener una cantidad mínima de buses porque obviamente sin la cantidad necesaria no pueden cumplir con la frecuencia ni con la cantidad de oferta de servicios que requiere el itinerario respectivo. En este caso de la línea 159 entendemos que ya fue un caso bastante alevoso. No tenía luego unidades, no estaba luego trabajando, no tenía ITV, nada no tenía. Pero hay otras también que están con una situación así de grave y que podrían meritar una cancelación de licencia. ¿Viceministro? Sí, en este caso era realmente ya muy grave su situación. En el momento de iniciar el sumario tenían cinco buses operativos de los cuales ninguno tenía ITV ya en ese momento. Y el parque que ellos deberían tener era de 23 buses como mínimo. O sea, realmente ni siquiera tenían la cantidad mínima de buses. Y posteriormente, ya iniciado el sumario, dejaron de prestar el servicio porque obviamente no tenían las condiciones para hacerlo. Hay otras empresas que están en la misma situación de que el servicio ya no se está prestando y esos sumarios también están avanzando. Y hay otras dos empresas que tienen sumarios por parque que no tienen la cantidad mínima de buses. Algunas de esas empresas ya pusieron, se pusieron en orden, ya tienen actualmente la cantidad de buses necesaria y van a poder seguir operando. Pero hay muchas otras empresas a las que les faltan muchos buses. De estos 12 sumarios, a algunas empresas les faltan 2, 3, 5. Pero hay empresas a las que les faltan 30, 40, hasta 50 buses. Entonces, solamente con una gran inversión van a poder seguir operando o de lo contrario también serán canceladas y van a tener que hacerse una licitación para cubrir esos itinerarios ya de la forma que corresponde. O sea que, viceministro, efectivamente, como los pasajeros vienen denunciando reguladas, en realidad no es que hubo un incremento monstruoso de la demanda, sino que realmente las empresas no están cumpliendo con el contrato que firmaron en su momento con el MOPC a través del viceministro de transporte, en el que se comprometían a tener determinada cantidad de buses y respetar determinados horarios. Así mismo. Para cumplir con un determinado servicio uno tiene que tener una cantidad mínima de buses y después operar esos buses para cumplir con el servicio y la cantidad de servicios que se requieren en los diferentes horarios. Cuando nosotros asumimos en el viceministerio nos dimos cuenta que había 12 empresas a las que les faltaban en total unos 200 buses más o menos para tener la cantidad mínima de buses. Realmente lo que está establecido en el contrato es que tienen que tener toda la flota autorizada operando en un periodo de tiempo determinado, pero el mínimo que puede tener una empresa es el 75% de esa flota autorizada y ni siquiera con ese 75% de estas 12 empresas estaban cumpliendo. Entonces eso hace, porque esta situación sigue, que haya muchos menos buses de lo necesario y es lo que se siente sobre todo en las horas pico cuando no hay la cantidad de servicios que demanda en los usuarios para trasladarse a sus hogares o a la facultad o a su lugar de trabajo. Las horas pico son principalmente las 5 a las 7 de la mañana y a la tarde desde las 4 hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Estas empresas que son descubiertas en infracción con esas reglas, con esos compromisos, ¿venían recibiendo dinero del Estado en el concepto de subsidio? No, no, no. Estas empresas, las empresas que no tienen buses en condiciones no reciben subsidios, ¿verdad? Y si una empresa tiene una cantidad de buses determinadas y están operando, pero de las cuales solamente una parte cumple con los requisitos mínimos, que es básicamente el ITV, o sea, que el que tenga el bus verificado por un taller autorizado, tampoco cobran subsidios por ese bus en particular. O sea, en ningún caso se paga subsidios por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos, ¿verdad? Por los buses o por los pasajeros que transportan los buses que no cumplen con las condiciones no se paga subsidios. De hecho, esta empresa ya no estaba cobrando subsidios hace mucho tiempo. Esta empresa tiene una deuda con el Vice Ministerio de Transporte de unos 969 millones aproximadamente, de los cuales 400 millones es por canon y 569 millones es por multa que acumuló, que es el paso previo. O sea, al principio cuando la empresa no cumple con el servicio se le va multando y posteriormente cuando reincide en varias oportunidades es que se inicia un sumario de cancelación. ¿Verdad? En este caso, todos los días se generaban causales de sumarios nuevos desde que ellos dejaron de operar en mayo del 2022. Uno de los temas también de preocupación de los pasajeros, Vice Ministro, tiene que ver con esa falta de control desde el punto de vista de que el centro de control y monitoreo del directaje electrónico nunca se terminó completamente. Ese contrato propiamente nunca se logró terminar y quedó como ahí en la nebulosa. ¿Hoy podemos dar fe y certeza de que no continúan estos pasajeros fantasmas y estas validaciones irregulares por parte de los transportistas? Todas las validaciones sospechosas nosotros apartamos y retuvimos, ¿verdad? Inclusive las que se hicieron desde el año 2021 hasta la fecha, eso fue descontado de los pagos de subsidios hasta tanto culmina la investigación que se está haciendo en la Fiscalía. Hay dos causas abiertas sobre este caso, una causa en la Fiscalía de Asuntos Económicos y otra en la Fiscalía de Asuntos Informáticos. Y eso fue retenido, inclusive les contamos de los pagos que hicimos posteriormente hasta tanto se aclare esa situación. El centro de control y monitoreo es cierto que no fue completado, por eso estamos haciendo algunas modificaciones en ciertas resoluciones que nos permitan poder controlar la cantidad de servicios que salen de las paradas terminales. Con eso por lo menos vamos a asegurar que las empresas cumplan con la cantidad de servicios que salen de sus paradas terminales y a partir de ahí también hacer las multas y exigirle el cumplimiento o cancelar también los servicios por ese motivo.